cuánto dinero era y a quién pertenecía columna de santiago ángel rodríguez director digital de noticias rcn para la república el escándalo del dinero en el apartamento de las jefes de gabinete y secretaria privada del presidente laura sarabia tiene un origen en el cuanto que todavía nadie conoce hay por lo menos tres cifras 7 mil dólares unos 36 millones de pesos 150 millones este número fue ratificado por armando benetti y 3 mil millones un dato no corroborado que una fuente le hizo a semana sobre esta última cifra hay que decir que nadie puede probarla y parece una especulación ligera sin embargo no se sabe hasta ahora cuánto dinero se perdió en dónde se originó y a quién correspondía laura sarabia tiene una versión que debe ser respetada en pleno derecho de presunción de inocencia y es que esos 7 mil dólares a los que ellas se refieren fueron producto de los viajes internacionales en los que acompañó el presidente como viáticos pero parece poco coherente que por menos de 40 millones se hubiese usado todo el aparato de la policía de presidencia e involucraba a dos mujeres en un expediente de investigación criminal contra el clan del golpe para terminar interceptándolas ilegalmente todo ese riesgo por 36 millones la ex jefe de gabinete era la asesora sombra de armando benetti en su declaratoria la corte suprema benetti señaló que sarabia era la persona que llevaba sus cuentas y la mencionó por lo menos en tres ocasiones como la responsable de sus finanzas eso deja algunas otras dudas sobre el origen de los recursos pero aquí vienen algunas otras preguntas si era tan poco dinero lo que terminó en un gran laberinto irreversible la pregunta definitiva es por qué murió un coronel de la policía con una carrera exitosa y una familia maravillosa porque presidencia no ha publicado las evidencias de los desembolsos por viáticos de laura sarabia porque el presidente pidió su salida del gobierno cuando era una pieza clave para la administración en cualquier caso laura sarabia tiene derecho al debido proceso y es inocente hasta tanto un juez diga lo contrario pero por transparencia con el país es importante que se conozca incontrovertible mente de dónde salieron esos recursos y cuánto era en total estas preguntas no buscan tumbar al presidente son la labor del periodismo el presidente gustavo petro es el legítimo jefe de estado porque ganó las elecciones con las mayorías necesarias y suficientes el peor escenario para la estabilidad institucional y económica del país sería que el presidente se cayera gustavo petro debe terminar su mandato y entregar buenos resultados en la transformación de política pública con su plan de gobierno y en el debate democrático bajo el cauce de las divisiones de poder colombia no es perú y no puede serlo por el bien de todos es mejor la estabilidad que el caos y la anarquía pero también es mejor la verdad